Porque ahora vamos rápidamente hasta la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, porque allí están reunidos los parlamentarios del Norte Grande, iba a decir del Mercosur, no, del Norte Grande, y en representación de Corrientes está el vicegobernador Pedro Brayal Pocar, y vamos a charlar con Pachi Romero Machado, nuestro colega que forma parte del equipo de prensa de Pedro Brayal Pocar. Pachi, buen día, ¿cómo estás? Hola Diego, buen día a todos, ¿cómo andan todos? Un placer saludarlos aquí de Posadas. Igualmente, bueno, contanos, ¿cómo se está desarrollando esta reunión? Teníamos la información que la expectativa estaba centrada en unificar reclamos de la zona más postergada del país para ser elevado a nación, digamos, hubo consenso de que se está trabajando, uno de los puntos principales estaba vinculado también al tema energía, al tema subsidios de la luz, para hablar básicamente en criollo, y también el transporte. Contanos cómo se está desarrollando esto. Exactamente, bueno, quiero contarles que esto empezó en el día de ayer, son dos jornadas, arrancó ayer y cuenta con la presencia de 130 legisladores de 10 provincias interas, justamente en Norte Grande, entre ellos hay legisladores correntinos, tanto diputados como senadores. Aquí el ambición es el exgobernador y exvicegobernador Oscar Herrera Aguado, y está acompañando a la comisiva de estos vicegobernadores que forman a su vez parte de esta mesa directiva. Como bien decías, se ha firmado un documento de forma unánime, ha sido aprobado hace minutos, en lo que ellos llaman la Asamblea General, puesto que un día antes hacen el trabajo de parlamentarios, es decir, se reúnen en diferentes mesas de trabajo, en total eran 13 mesas, que debaten diferentes temas que después llegan a un acuerdo común, y de allí nace un documento que luego de ser debatido durante las mesas de trabajo, ponen en común para ser justamente aprobados. Hace minutos nada más se acaba de aprobar este documento, que va a ser elevado justamente al gobierno nacional, como bien decías, con algunos pedidos claves. Tiene que ver esto con las asimetrías que hay en cuanto a la tarifa eléctrica. Esta es la zona más caliente del país, tenemos una temperatura muy elevada en esta zona del país, y realmente los costos de energía son altísimos en comparación, por ejemplo, con la ciudad autónoma de Buenos Aires y otras grandes ciudades del país. Sí, en principio con eso, y después recordar que el tema combustible, por ejemplo, nosotros tenemos también el combustible más caro del país, más caro que capital y mucho más caro ni hablar de la Patagonia, que por una cuestión de temperatura, digamos, ellos siempre tienen subsidios vinculados a esto, y nosotros no, padecemos, como bien lo contás, todo lo contrario de la Patagonia, pero sin embargo estamos acá apantallándonos y no usando ni el aire ni el ventilador, porque nos viene la factura, pero elevada, claro, exactamente. Fíjate que estamos en septiembre, ayer la temperatura aquí en Misiones rozaba los 34 grados, y fíjate vos que la temperatura puede ser aún mayor, teniendo en cuenta este fenómeno que estamos sufriendo respecto al humo que viene de la nación de Bolivia y Brasil, que nos está tapando el sol y eso está imposibilitando de que la temperatura pueda aumentar aún más en pleno septiembre, por eso, estamos ante una alerta de una, decía el actual presidente de la Cámara, Herrera Aguas, nosotros estamos en zona de emergencia eléctrica, esta es la realidad, porque vamos a tener durante el verano cortes ininterrumpidos de energías y continúa esta situación, porque realmente es caótico. Ahora, eso por un lado, y después lo que competa a nosotros, a Corrientes, hablaban de los límites de la Isla Pipet, que ha sido tan debatido, Diego, y que realmente preocupa mucho a los correntinos, y que el gobernador propiamente había elevado un petitorio, ustedes recordarán, en la gestión de Alberto Fernández, también lo hizo aquí en la gestión de mi ley, y bueno, en este documento que se ha firmado y que ya ha sido aprobado por unanimidad, también expresa el pedido de la Isla Pipet para los límites concorrientes. Bueno, varios temas entonces, decía, límites, tema energético, tema transporte, y ¿cómo ves ahí? ¿Puede haber consenso respecto a esto para elevar a Nación un reclamo contundente y fuerte? Sí, fuerte y contundente, esa es la palabra, y sobre todo unánime, eso también es cierto, hay que destacarlo, todos los legisladores que hoy están aquí presentes, son casi 130, han aprobado por unanimidad en los petitorios, incluidos los que es de corriente, que son petitorios fuertes, como ven decías, tienen que ver con la cuestión de Dimitrofa, Dimitrofa que es muy importante para nosotros, y bueno, y después lo que tiene que ver con el tema energético, transporte, combustible, bueno, muchas asimetrías con un norte grande que está postergado, como decíamos al principio de esta entrevista, y que seguramente después de este documento, bueno, puede haber un acercamiento mucho más profundo. También se le consultó en la conferencia de prensa, brindada antes del inicio de la asamblea, respecto a lo que en un tuit el Ministro de Economía hoy anunciaba, ¿no?, esto de dejar de cobrar impuros impuestos municipales, bueno, después consultó, lo cual ellos dijeron que el documento fue labrado en el día de ayer, aprobado hoy, pero que no tenían en cuenta porque esto fue una noticia nueva, sin embargo lo van a considerar para el próximo encuentro, que va a ser en el mes de noviembre, con lugar a determinar, pero se cree que va a ser en la ciudad de Salta, y van a incluir sin lugar a base de repudio, que no están de acuerdo con que la Nación pueda determinar qué impuestos se puede cobrar o no los municipios, que de alguna manera son también la base económica de los pueblos. Claro, exactamente, y de la autonomía, básicamente, más allá que sea correcto o no hacerlo, digamos, es un avasallamiento a la autonomía, claramente, claramente. Tal cual, tal cual, por eso. Hay que consultar. Que se golpee la puerta, que se tenga que golpear, y finalmente comience este proceso, sabemos que esto tampoco es automático, pero por lo menos comience un proceso de reivindicación hacia el norte del país, que tanto tiempo fue postergado, ahora de manera integral, porque antes, hay que a fuerza de ser sincero, hay que decir que algunas cuestiones se conseguían por afinidad política, es decir, el Chaco era afín político a la Nación, y conseguía más cosas que Corrientes, que Corrientes no estaba en sintonía política, y, bueno, haga fila, vaya a la fila, vaya al fondo, una cosa así. Ahora esto es un poco más integral, y, bueno, uno estima que puede llegar a tener, por lo menos en marco de este consenso, alguna respuesta más orgánica, ¿no? Sí, exactamente, y sobre todo la unanimidad, que ha obtenido su pedido, que recordemos que aquí hay legisladores que pertenecen a la fuerza política anterior, es decir, son miembros de Unión por la Patria, hay radicales, bueno, hay libertarios, tenemos todos los partidos políticos representados aquí, en diferentes bloques, son, por supuesto, también los correntinos los que hoy nos representan, hay senadores y diputados de la provincia de Corrientes que hoy están acompañando esta comitiva oficial, está el presidente de la Cámara de Diputados también, Perucho Castaña, acompañando la comitiva, así que, bueno, la verdad que hay un respaldo muy fuerte en esta ciudad, que, entre paréntesis, hoy también está teniendo los efectos del humo, parece las seis de la tarde, acá digo... Sí, acá también, acá también, la verdad que sí. Sí, sí, es tremendo, desde ayer estamos teniendo este fenómeno que, bueno, una ciudad moderna, pero con el sol está ahí tapado por el humo, lamentablemente, ¿no? Perfecto. Pachi, muchas gracias, ¿eh? Un placer, saludo a Teresita y a todo el equipo. Un beso grande para vos. Gracias, Pachi Romero, prensa del Senado, bueno, conversando con nosotros acerca de este encuentro importante, por supuesto, que se está desarrollando en la ciudad de Posadas en Misiones. Quizás por allí no puedas llegar a dimensionar la importancia, bueno, son los políticos que se reúnen con otros políticos, y etcétera, etcétera. Pero aquí lo que se está buscando es un reclamo para poder vivir un poco mejor en Corrientes, puntualmente, y en el norte del país en general. Esto es pedirle a la nación, a través de la fuerza de la política, de los parlamentarios, de los distintos poderes legislativos, pedirle a la nación que vea esto de aumentar los subsidios en el tema energético, es decir, que no te resulte más cara la electricidad, que se revean algunos puntos vinculados al subsidio del transporte, que no tengas que pagar cada vez más caro el boleto, que se solucionen los problemas limítrofes que tiene corrientes puntualmente con el Paraguay en la zona de la isla Pipé, porque habrás visto en los últimos meses, en los últimos años, la permanente incursión de pescadores de la Armada Paraguaya, etcétera, etcétera, en la zona de la isla Pipé. Inconcebible que una isla esté rodeada de aguas paraguayas, que vos vivas en Apipé, quieras ir a refrescarte, pongas un pie en el Paraná, y resulta que ya estás pisando territorio paraguayo, cuestiones de esa naturaleza, y que eso a su vez genera muchas rispideces y genera muchas veces esta situación de los ataques de los militares con los pescadores y el permanente avasalamiento respecto a, bueno, una cuestión que no está perfectamente cerrada, porque tampoco los parlamentos nacionales están, digamos, dieron por cerrada esta cuestión. Entonces, en buena hora que los políticos se junten, se reúnan, reclamen y pidan por las cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Reitero, energía, tenemos una de las energías más caras del país, siendo corriente generadora de energía, como siempre insiste Martín Manela, te dice, tenemos la represa más importante del país, el generador más importante de energía, de luz del país, y resulta que tenemos la tarifa más cara, una de las tarifas más caras. Bueno, hacer valer eso también, el tema del transporte, hasta hace poco, hasta hace dos semanas, en Buenos Aires, te seguía subsidiando la nación el pasaje, el boleto. Y acá, ¿hace cuánto que no te subsidia? Desde principio de año. ¿Y hace cuánto que vos estás pagando mil pesos el boleto? Y bueno, ya hace varios meses. Y con la posibilidad de que pagues más caro, seguramente en breve, seguramente Dani ya nos va a dar un panorama, teniendo en cuenta que en dos o tres días vence el plazo que habían acordado el gremio con la empresa para cobrar esa diferencia salarial que generó el último paro. Eso, entre paréntesis, ya nos va a estar ampliando seguramente Daniel Brites. Pero retomando la línea de los reclamos, en buena hora insisto que la política se ponga de pie, se ponga los pantalones largos y reclamen por las necesidades, en este caso puntual, de los correntinos. Así que ese fue el motivo por el cual quisimos arrancar con esta nota desde el principio, por este encuentro importante que se está realizando en la provincia de Misiones. 10 de la mañana, 26 minutos en la República Argentina. Le voy a contar...